La remodelación de la avenida del mercado en Río Huelo se encuentra prácticamente acabada a falta de algunos remates y trabajos de limpieza. El alcalde José Bernal ha visitado esta mañana un recinto que ahora ofrece mejor acceso, acerado más ancho, espacios de ocios recuperados y hasta una veintena de nuevas plazas de aparcamiento. Una de las obras que se están concluyendo es el programa específico que tenemos en el Ayuntamiento de Marbella de atender a los barrios, de abrir grandes espacios, sobre todo para el disfrute de los ciudadanos y una obra además importante para la dinamizar una zona importante como es el Miraflores. ¿Qué tal? Bienvenidos al informativo de Marbella Televisión en este martes 5 de julio. El verano acaba de comenzar y Marbella cierra ya el mes de junio con un 85% de ocupación, un crecimiento entre el 3% y el 5% respecto al mismo mes de 2015. La ciudad se está beneficiando de la inestabilidad en determinados destinos internacionales, lo que hace presagiar un verano histórico. La perspectiva es que en Marbella este año evidentemente está consolidando un año de récord, podríamos decir, que tendremos la respuesta cuando se finalice en los meses de julio y agosto en los que seguramente la afluencia de visitantes y de turistas será mayor de la que se produjo en años anteriores. La policía local acaba de cerrar la primera fase de la campaña emprendida por el Ayuntamiento en Puerto Banús para acabar con la venta de productos ilegales. Arrancó el pasado 28 de junio y se ha saldado con la intervención de casi 4.000 productos falsificados. Ahora se extenderá a otras zonas como el Paseo Marítimo Marbellí. Una vez culminado, se realizará un estudio para conocer la percepción de los comerciantes. Esa percepción requiere un instrumento de medida muy específico que es la encuesta de satisfacción, que tampoco se ha llevado a cabo hasta ahora y que es una forma de proceder por parte de la Delegación de Seguridad, porque nos parece que es un método fiable para sondear y evaluar el grado de satisfacción de los ciudadanos con los servicios que está prestando la policía local. Durante 30 días hábiles, hasta el 8 de agosto, se podrán presentar las solicitudes para optar a las ayudas que el consistorio destina a los clubes y entidades deportivas. En total, la cuantía de las subvenciones asciende a 160.000 euros, un 14% más que el pasado año. Además, se amplían los conceptos que se beneficiarán para llegar a todos los colectivos. Antiguamente, solamente cubría la parte del pago en especie de los autobuses y ahora también se amplían otros conceptos que pueden ser material deportivo, arbitraje, pago de fichas federativas. Todo esto con el fin de posibilitar que otros tipos de prácticas deportivas un poco más minoritarias puedan acceder a este tipo de subvenciones. Esto, en definitiva, es lo que nos ha parecido más destacado de una jornada en nuestro municipio que pasamos a ampliarles inmediatamente. Bienvenidos. Con un incremento de entre el 3 y el 5% respecto al pasado año, Marbella registró un 85%. de ocupación turística en el mes de junio. Unas cifras más que positivas que consolidan a la ciudad como un destino de referencia internacional. Para un destino como el nuestro, eso significa que los turistas y los visitantes revalidan la confianza de aquellos que la tenían en la ciudad de Marbella y tenemos un nuevo visitante por cuestiones de carácter internacional, los que tenemos que atender de la mejor manera posible para que puedan volver a Marbella. Estos llamativos datos auguran un verano récord. Histórico posiblemente, de ocupación, ya que estamos todo el día en contacto con todos los hoteles de Marbella y se puede decir que ya están todos llenos, casi al 100%. Pensamos que el 100% será en la mayoría de los hoteles. Con temperaturas alejadas del fuerte calor de municipios de interior, con playas, bares y restaurantes llenos, el verano ha comenzado en Marbella a lo grande. Inmersos en plena temporada estival, la ciudad se abre a la programación de verano de la delegación de fiestas. Lo más inmediato es la conmemoración de la Virgen del Carmen, patrona de la ciudad que este año contará con multitud de actividades en diferentes puntos del municipio y que se prolongarán durante dos semanas. Estamos recuperando una tradición antigua de que en el puerto de la Bajadilla tuviera su verbena en honor a la patrona, que no olvidemos que la Virgen del Carmen también es patrona, y bueno, no solo una serie de actos en torno a aquí en Marbella, sino también en la Feria del Ingenio, que este año viene con novedades, con un recinto ferial más grande. Además, este mismo mes, el próximo 21, dará comienzo la Feria de Nueva Andalucía y posteriormente la de Las Chapas. Prácticamente al mismo tiempo se sucederán las tradicionales veladas y verbenas en diferentes distritos de la ciudad. A todo ello se sumará una de las novedades del verano que tendrá lugar en torno al 15 de agosto. Una de las novedades que tenemos este año es que a mediados de agosto tendremos la fiesta del sol, recuperando esa semana del sol que había hace ya 50 años que se celebraba en Marbella, queremos recuperarlo para que la ciudad viva a mediados de agosto una fiesta en torno al sol. Con la ardua pretensión de erradicar la venta ilegal del municipio, el Ayuntamiento estableció una campaña especial en Puerto Banús, que arrancó el 28 de junio y se ha saldado con estas cifras. Se han levantado 60 actas, intervenido, 3.881 objetos falsificados, dos detenciones, 70 identificaciones de personas y 18 vehículos. Había tres fases, una fase inicial de investigación, en la cual la gente de Paisano, la policía local, han ido controlando por dónde se producía la llegada de estos vendedores y dónde se les suministraba el material. Después una segunda fase de control y una tercera fase de refuerzo del control. El dispositivo integrado por agentes de Paisano ha trabajado en base a estos criterios. Por un lado, evitar cualquier tipo de incidente de orden público, cualquier desorden público, y por otro lado, de mantener una presión sobre esa actividad, porque además incluso se había demandado, sabéis que se había demandado por parte de comerciantes, se había demandado por parte de colectivos de empresarios, asociaciones empresariales de Marbella. Esta campaña se desplazará a otros puntos de la ciudad, uno de ellos de gran afluencia en este periodo será el paseo marítimo. Paralelamente, se llevará a cabo un refuerzo del número de efectivos en... ...horas y en días muy concretos. Entonces, precisamente ya se ha firmado por parte del señor concejal de Seguridad, el refuerzo previsto para el mes de verano en la zona de San Pedro, no solo Puerto Anú, sino también el casco urbano de San Pedro y la zona del bulevar. Una vez acabada la campaña contra la venda irregular en Puerto Banús, se realizará una encuesta de satisfacción entre comerciantes y empresarios de la zona. Con un grado de ejecución superior al 90%, las obras que se están acometiendo en la avenida del Mercado, en Río Huelo, se encuentran prácticamente finalizadas a falta de algunos remates y tareas de limpieza. Un recinto que se abre al ciudadano y que ahora sí ofrece mejores posibilidades de acceso. Disfrute de los espacios públicos y deportivos y un aprovechamiento óptimo de un área de esparcimiento que se encuentra en el centro del barrio de Miraflores. Esta avenida del Mercado, una avenida fundamental que hasta ahora tenía un paso muy estrecho, que obligaba a que incluso los vecinos, cuando tuvieran que ir con un carrito de niños pequeños, o incluso que tuvieran algún tipo de movilidad por discapacidad, no pudieran ir por la acera y que además privaba del disfrute de un parque que era solo y exclusivamente un área apartada al resto del barrio y de la zona. Lo hemos integrado. Un proyecto que además ha permitido revitalizar toda esta área y conectar un gran bulevar norte-sur que se prolonga hasta la piscina de Miraflores. Mejoras de movilidad y acceso, integración de parques y zonas de arbolado y creación de una veintena de plazas de aparcamiento. Una actuación integral que ha contado con una inversión cercana a los 390.000 euros. Abrir este espacio a la ciudad y manifestando un poco lo que es también el espíritu de esta corporación, que es el respeto hacia los espacios verdes, hacia los árboles en este caso, que se han puesto en valor y casi descubriendo una parte que, que estando en el corazón de la ciudad, parecía que estaba olvidada e ignorada. Con esto hemos conseguido integrarlo. Unos trabajos que han transformado esta zona en la que ahora, en algunos tramos de acerado, se alcanza los seis metros de anchura. Hablando de obras, las de la avenida Naveul mantienen a Marbella por sus árboles, preocupada por la tala de cuatro árboles. En una reunión informativa con todos los miembros de esta plataforma, el colectivo decidió llevar a cabo acciones concretas, como intervenir en el pleno del consistorio para que toda la ciudadanía le escuche y se presente una moción exigiendo al ayuntamiento protección, conservación y respeto por los árboles y zonas verdes de Marbella. Portavoces de la organización se mostraron decepcionados por el trato que el equipo de gobierno ha dado a los mencionados ejemplares en la citada vía. Las máquinas han roto directamente lo que es la acera, pero pegadito al árbol. Entonces, claro, los árboles están sujetos, como sabemos perfectamente, a lo que es el acerado. Entonces, lógicamente, es imposible que se mantengan en pie. Si ponen las máquinas pegaditos, las raíces se van a caer y, lógicamente, el árbol se va a caer. Por su parte, la concejala de obras, Blanca Fernández, ya explicó que la avenida Naveul se replantará con árboles de la misma especie en condiciones de seguridad para los viandantes y vehículos que transiten por la zona, ya que los ejemplares existentes no estaban sujetos al suelo por las raíces, sino por el propio hormigón. La Asociación Produnas ha hecho apoyos sociales y docentes. ¿Con qué objetivo? Para construir el primer aula de la naturaleza del término municipal, un espacio donde se daría a conocer el valor de los ecosistemas del litoral desde un punto de vista turístico, pero también educativo para los jóvenes y académico para los investigadores. Es un proyecto en común que pueden caber todas las asociaciones de Marbella y alrededor para que puedan desarrollar sus ideas, sus proyectos, y entonces esto hace falta. En Marbella no existe ninguna aula de la naturaleza. Su ubicación próxima a los sistemas de unares la Reserva Ecológica del Real de Zaragoza, un lugar fácilmente accesible para turismos y autobuses. Tenemos el macro resort hotelero que nos habíamos puesto en contacto con ellos, luchando para que no estén edificando todo lo que afecta a la servidumbre de protección. Tenemos ya el sí y la disposición de preservar con nosotros todo el sistema dunar. Un centro que pretende convertirse, según la Asociación Produnas, en una de las cinco estrellas de la Excelencia de Marbella. Vehículos de alta gama y la mejor gastronomía se reúnen aquí en Puerto Banús, en la cuarta edición de la Selección Gastronómica Porsche. Lujo, alta gastronomía y Marbella, tres ingredientes que marinan a la perfección y que se vuelven a encontrar en una nueva edición, la cuarta de Porsche Gourmet. ¿En qué consiste? Dirigido a los clientes de la firma automovilística, ellos serán los encargados de elegir entre 10 de los mejores establecimientos de Marbella, los platos y tapas más destacados, tanto tradicionales como innovadores. Crear una fusión entre Porsche y el cliente Gourmet que va a ir a esos restaurantes y vamos a intentar mezclar los clientes con el placer de la comida que tenemos aquí en Marbella. Tenemos que agradecer que se hagan este tipo de iniciativas, sobre todo que se repitan, porque llenan el verano de Marbella de ese tipo de actividades que los que viven aquí y los que nos visitan, lo voy a repetir, demandan y necesitan. Hasta el próximo 8 de agosto estará abierto el plazo para que los clubes del municipio puedan optar a las ayudas y becas que oferta la Delegación de Deportes. Entre los requisitos está el inscrito en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas y en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas, con al menos un año de antigüedad, unas ayudas que este 2016 incrementan su cuantía. La cuantía de estas subvenciones ha aumentado este año un 14,20% respecto al año anterior, una cuantía de 160.000 euros y que se aumenta además de ser un aumento en cantidades, digamos, dinerarias, 20.000 euros respecto al año pasado, también aumenta en cuanto a los conceptos que son subvencionables. La idea es integrar en el programa de ayudas conceptos que anteriormente quedaban excluidos para que todos los clubes puedan tener las mismas oportunidades, también aquellos de disciplinas deportivas minoritarias. La cuantía máxima de la subvención no podrá superar un 60% de lo que es la actividad subvencionable y entre los gastos subvencionables, por ejemplo, gastos de viajes y dietas, gastos de adquisición de ropa deportiva, facturas por servicios profesionales prestados por jugadores y entrenadores, gastos federativos y arbitrajes. Entre los criterios que se puntuarán, la estructura de la sociedad deportiva, los años federados o la participación en competiciones federadas, los interesados deberán presentar la solicitud en el registro de la Delegación de Deportes en la calle Caballeros. Además, la Delegación de Deportes abre este miércoles el plazo para la presentación de solicitudes de las actividades ofertadas dentro del programa de invierno. El 20 de julio concluye la renovación de los participantes de la pasada campaña y el 8 de agosto se abre la convocatoria al resto de interesados. Los que deseen cambiar de grupo tendrán que hacerlo del 25 al 30 de agosto. En la provincia, este miércoles, cielos poco nubosos o despejados, con nubosidad de evolución en las sierras, temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ascenso o vientos flojos variables con brisas en la costa. En Marbella, cielos despejados, ascenso las temperaturas y vientos flojos variables. Esto ha sido todo por este martes. Mañana habrá más y nos gustaría que nos eligieran para contárselo porque aquí ustedes son la noticia. Les dejamos con imágenes que nuestro compañero Billy Hernández grabó este lunes en el chiringuito del cable donde el American Club Marbelli celebró los 240 años de la independencia de Estados Unidos. Un acto en el que fue patente la hermandad entre el gigante norteamericano y nuestro país. Gracias. Es una ocasión muy especial y algo muy ilusionado por todo el mundo y es algo que tenemos que celebrar 240 años de independencia y es algo muy importante para nosotros. Oh, say can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming whose broad stripes and bright stars through the perilous fight o'er the ramparts we watched were so gallantly streaming it me ¡Gracias!